Estas son algunas, las de acuarela son las que he realizado este verano y otras son de otros años anteriores que también realicé para distintos trabajos allí en Carabaco, como estuve estudiando allí, arte y toda la peja. Con el otro número y el flotante se va a dar mucho mejor. Los dibujos y, bueno que tengo que terminar, lo tengo que terminar de rellenar, lo tengo trabajo aquí a mitad de hacer, etc. etc. Esta es una práctica que hice para el tema de tipografía, sobre un proyecto que tuve que hacer el año pasado, más práctica de tipografía. Estas son obras que se me van aburriendo y lo voy haciendo a lo largo de todo el proceso. Estas son prácticas de anatomía que hice varias. Porque hay una instrucción ahora en la ilustración, te lo exige bastante. En general, Ru Shadow wishing de escuchar muy bien. Adiós. Esa es una caricatura que hice para un extempación. Esto es para la carta que hay ahí. Uno de los bocetos para la carta. Esto es una bota que realicé, no sé, pues me ocurrió un día de coger y diseñar alguna bota para una empresa, para la New Rock. New Rock. Esto es una imagen de Karel Lampoe. El cuervo. Un menú. Muy apocalíptico. Se nos mandaron a ir a la Escuela de Arte a elaborar un menú original. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Entonces, si eres bueno y eres bueno en tu trabajo, te puedes quedar ya trabajando en la empresa de ilustración. Pero bueno, es un ámbito muy largo. Puede ser ilustración como publicidad, te puedes meter en muchísimos sitios distintos, teniendo el grado de tener que superar en la ilustración. Pues allí estamos, poco a poco. Y este qué gracioso está. Yo tengo ganas de que me haga uno, ¿no? Sí, también tengo que hacer otra de las compañeras de piso y todas las veces. Quiero que me encargaron en Murcia para hacer esto, ¿no? Y aquí está la creadora de... La culpable. Fue la Merlin. Fue la Merlin. Fue la Merlin. Fue la Merlin. Pero para ser el primero, tela, ¿eh? Me dejó alucinar. Es que era fatal dibujando. Era muy malo dibujando. Malísimo, malísimo. Empezamos en pintura dos dos y yo me quedé. Y él lo dejó. Digo, anda, déjalo. Digo, porque tú no... Y luego cuando vi esto, digo, che, ¿cuándo has empezado tú a tener esto que yo no lo sabía? Pues mira, ahí está. Aquí tenemos acá. Hacer la primera. Está preciosa, me encanta. Fíjate, te lo voy a sacar en una foto también. Ahí está. Ahí está. Aquí está. Aquí está. Gracias.